¡Buenas a todos aquí, aquí les habla! Bienvenidos a Lucky Town En este caso vamos a tener un Tower Defense En el cual vamos a ir construyendo como nuestra base Y vamos a recibir oleadas de enemigos Es un Tower Defense por turnos Es un Tower Defense con dados Los dados van a darnos los recursos Con los cuales nosotros vamos a ir construyendo las torres Y las cosas de economía que vamos a necesitar Para tener más dados y más torres Así que viene con gestión de economía Viene con Tower Defense Viene por turnos, viene con dados Viene con toda esa combinación de cosas que me encantan Este juego es parte de los desarrolladores Sock Pop Collective Así que es parte del Wardener Por ejemplo del juego del Stacklands Así que fíjense las joyitas que tenemos Esta es otra de esas joyitas importantísimas Que tienen dentro de su catálogo Así que vamos a darle a juego nuevo Y a medida que vamos jugando Vamos a ir viendo la dinámica Acá vamos a tener hechizos de castigo Y acá vamos a tener los edificios Y toda la parte de construcción Nuestro castillo Va a ser lo que tengamos que defender Cuando los bichos que vengan Desde acá a la derecha hasta acá a la izquierda Lleguen nuestros castillos Y nos lo destruyan Nosotros vamos a perder ¿Qué tenemos que soportar? Tenemos que soportar las cuatro estaciones del año ¿Sí? Vamos a soportar la primavera, el verano El invierno y el otoño Este... No necesariamente en ese orden Y vamos a tener que Soportar la cantidad de días De cada una de esas estaciones Y entonces vamos a poder ganar El juego en definitiva ¿Sí? Nosotros vamos a tener acá Vamos a ver qué bicho va a ser el próximo Que va a venir en la oleada Van a ir apareciendo bichitos de a poco Ese tipo y clase de bichos Nos va a ir alertando un poco De qué cosas nos tenemos que ir preparando Para lo próximo que venga Y si estamos suficientemente preparados Podemos presionar acá Para que nos dé un dado más Pero eso lo vamos a ir viendo Con las diferentes mecánicas Acá tenemos cuatro dados En este momento Vamos a poder tener Un máximo de diez dados Los dados son los que nos salen acá Podemos guardarlos O podemos utilizarlos como recursos Cada dado tiene un recurso En este caso por ejemplo Vamos a tener todo lo que son La suerte de blueprints O de planitos Para poder ir haciendo nuestras cosas Todo parte de una casa La casa es la que genera un ciudadano El ciudadano es el que va a manejar Y va a convertirse en guerreros Si le ponemos una torre al lado En granjeros Si le ponemos una granja Y en los diferentes tipos de cuestiones Que vamos a poder ir haciendo Todo parte de una casa Es nuestro edificio básico Se construye con una madera Y un corazón La madera y el corazón Nos salieron acá Entonces nosotros Lo podemos ya poner Entonces lo podemos poner acá adelante Y que vamos Si lo ponemos en el frente de batalla Que vamos a hacer Vamos a hacer que haga La mayor cantidad de daño posible Entonces vamos a ponerlo ahí Luego vamos a tirar los dados de vuelta Ya cada vez que tenemos los dados Van a ir avanzando los días Y por lo tanto van a ir avanzando Y acercándose las oleadas Aparte de que vamos pudiendo Construir cosas nuevas Vamos a ir teniendo planos nuevos Y vamos a tener un listado enorme De cuestiones que vamos a poder Construir Así que la verdad Que es un tower defense Con gestión de base Y turnos y todo Y la verdad Que funciona todo Todo bien Bueno Vamos a poder hacer Que otras cosas podemos hacer Podemos hacer una granja La granja nos va a permitir Cada 5 turnos Las granjas por lo tanto Tienen que estar cerca De las casas Para poder funcionar Y cada 5 turnos Nos van a dar un dado de recursos Los workshops Básicamente necesitan también Una casa conectada Para poder operar Y producen un dado de ingeniería Que cada 4 turnos Nos va a dar un dado de ingeniería Que pueda tener Cuestiones de reparación Cuestiones de otro tipo De recursos Un poco más producidos Que los básicos Que nos salen en los dados Después vamos a hacer un main gear Que básicamente Que produce un dado mágico Cada X cantidad de turnos Vamos a tener un dado mágico Que nos va a dar Nos va a disponibilizar acá Y entonces por lo tanto Vamos a tener un recurso más Para poder construir El main gear Que va a ser como una suerte De altar mágico Cuando más lejos esté Del resto de los edificios Más rápido nos va a tirar los turnos Por eso dice X cantidad de turnos Va a ser en 2 turnos Y está muy lejos De los otros edificios Va a ser en 80 turnos Y lo ponemos al lado de la casa Así básicamente Y el outbox Va a ser nuestra torre de daño Pero bueno Por ahora vamos a tirar los dados Vamos a Por lo que veo acá Podemos tener un workshop Este workshop Nos va a dar dados Y aparte de cuestiones De reparación y demás Necesito una casa para operar Lo vamos a poner acá Cerca Ven si lo ponemos acá Nos dice Está obstruido No se puede construir Acá no tiene una casa para operar Acá sí Estamos anexos a una casa Entonces sí puede operar Y nos va a dar un dado Este Cada 4 turnos ¿Sí? Bueno Vamos a seguir avanzando Necesitamos hacer una torre Sí o sí Acá ya podríamos hacer una farm Por ejemplo Si guardáramos esto Pero yo lo que necesito Es una torre La torre Puedo holdear este dado Y roleo estos 3 de acá Esto es un poco como Las mecánicas de juegos de dados Como en general Ahora sí puedo hacer un outpost Y fíjense que cada turno Me van saliendo nuevas cosas Para ir haciendo Por ejemplo en este caso Puedo ir haciendo trampas En este caso puedo hacer más torres Por ahora lo que voy a hacer Es construir esto Para poder hacer otra torre Esto lo vamos a poner acá Y ahí tenemos nuestra torre Acá yo lo que tengo que sacar Es esto Puedo usar un dado de daño Para quitar No, el outpost no Pero para quitar esto Y poder construir otra torre Vamos a rolear Y van a venir goblins Están viniendo estos bichitos Acá también No tengo suficiente rango Todavía para pegarles Lo voy a pegar por un cierto turno Este Por ahora lo que puedo hacer Es otro outpost Puedo hacer un keep Que es una torre Un poco más importante Entonces guardo dos de estos Acá ya me empiezan A salir estos Me salió un dado Este dado me da steel Con el steel Puedo yo hacer Trampas De Estas trampas Entonces para Que era lo que decían Hace 10 de daño A todos los enemigos Camina a través de la trampa Entonces por ejemplo Yo le puedo poner acá Le ponemos una trampita ahí Cuando llegue ahí Lo destruimos Esto para el outpost Me viene fenomenal Puedo hacer otro workshop Si quisiera Pero por ahora no Por ahora vamos a tratar De hacer un frente De combate Lo más zarpado posible Acá destruimos con esta Acá cuando llegue También lo va a destruir seguramente Las trampas Las trampas se autodestruyen Ah Cuando termina esto Acá tengo un troujet Que va a ser una catapulta Vamos a necesitar Que nos salgan los recursos Que nos tire el workshop Si por eso va a ser importante Hacer más workshop Que idealmente Estaría bueno Hacerlos acá Me voy a guardar una casa Y vamos a sacar esto Me voy a guardar esto Y digo para hacer una casa Ahí le pegamos al goblin El goblin va a ser más fuerte Ya puedo hacer una casa Acá voy a hacer una casa Por acá abajo Este Porque quiero hacer una casa Que tenga bastantes recursos O sea que Que pueda tener workshop Acá alrededor Y eso Y acá vamos a hacer cosas Más de defensas Vamos a guardar uno de ataque Igual Y vamos a guardar Y vamos a tirar A role los dados de vuelta Acá me va a construir Un próximo material Esto Dentro de poco Acá ya me empiezan a atacar No me está gustando nada Yo lo que puedo hacer Es hacer otro outpost Con lo cual Lo vamos a hacer acá Siempre cuando esté conectado Ahí destruye el edificio Pero lo voy a construir más atrás No importa Porque acá lo que quiero hacer Es más torres Vamos a rolear los dados Mirá como se me va el goblin Mirá como se me va el goblin De las manos Se me va el goblin Acá ahí podría hacer una farm Pero bueno Por ahora vamos a pasar Me voy a guardar esto Para hacer una torre Acá ya tengo para hacer un outpost Lo voy a hacer acá Porque se me va a complicar la cuestión Si no Porque se me están viniendo todos al humo Vamos a rolear los dados Puedo hacer otra casa más Acá si quisiera De hecho lo vamos a hacer Esto que es otra torre Que dice Necesito una casa para operar Y produce farmeros Que salen con cuchillos Entonces lo ponemos acá Y ahora van a salir Con una suerte de Los pinches ¿Sí? No me acuerdo como se llama Pero ahora va a salir El granjero Y le va a pegar a este Y vamos a poder defendernos Esto que más me puedo hacer Esto me puedo hacer Un escudo Que provee defensa A todos los edificios En el rango Y tenemos menos daño O sea que esto va a estar bueno Podemos quedarnos un corazón Más para esto Pero necesitaría uno De energía Este que no sé Cómo generarlo todavía Así que todavía No vamos a apavear con esto Si tuviera madera Puedo hacer defenses Que son defensas Acá tengo que terminar De destruir a este Esto me lo voy a quedar Porque es de daño En cuanto me salga una madera Bienvenido sea Esto no está suficiente Para bajar a los goblins Sobre todo los goblins fuertes estos Así que tengo que seguir Teniendo una defensa Después atrás El keep Va a Hacer más daño Ok Yo acá lo que puedo hacer Es seguir roleando Hasta que me toque Una madera Ahí me toque una madera Y con esto puedo hacer Otra torre más Acá destruí al bicho ese Acá lo que puedo hacer Es otro outpost Vamos a ponerlo por ahí Va a dejar un arquero En esta zona Vamos a tratar De dispararle a este Vamos a rolear los dados Necesito hacer otra casita Acá puedo hacer una granja Que me va a dar otro dado Necesito farmear Un poco más de economía Me voy a guardar estos Voy a rolear Y ver si me sale otro verde Por ahora nada Necesito algo Que me dé más dados Este granjero Se va a ir a las piñas Con este Mientras están pegando Esto de acá Por ahora Por ahora tampoco puedo hacer Nada con esto Me vienen muchas arañas Estoy bastante complicado Con esto igual puedo hacer Otro outpost En este turno Que viene ahora Vamos a craftear Un outpost Lo vamos a poner ahí Voy a tratar de pegarle Lo mayor que podamos A estos Y a ver si puedo hacer Una granja Definitivamente Nada Estoy teniendo suerte Con los dados Malísima Ahí destruimos uno Por ahora venimos bien Venimos sobreviviendo Venimos 23 días De la primavera Ahora si puedo hacer Una granja La granjita La vamos a hacer De este lado La granja esta Nos va a ir dando Cada 5 turnos Nos va a ir dando Un dado Y ahora si Ya puedo rolear todos Me gustaría poder hacer El granjero este El tooljet Perfecto Vamos a hacer otro más Lo hacemos ahí Roleamos dados ¿Por qué está en gris esto? Porque puedo hacer uno solo Puedo hacer daño Daño Y esto Así trato de hacer un keep Me tiene que salir Otra despiedra Otra stone Por ahora vengo tanqueando Tengo que hacer cosas Para reparar estructura Tengo un martillo El workshop Puedo hacer cosas De reparación El workshop La verdad Podría hacer otra cosa más Este me está por tirar Otro dado más En cualquier momento Igual necesitaría Uno de piedra Necesito uno de piedra No quiero guardar esto Acá me dio uno de piedra Perfecto Así que puedo hacer un keep Esto me lo dio la granja Por eso es importante Ir haciendo muchas cuestiones De Esto va a destruir un building ¿Por qué? ¿Por qué dice Va a destruir un building? Esto Porque no puedo aguantar Más de cierta cantidad Ah Destruí la casa Porque estaba atrás Oh Pará Hundo Ok ¿Y esto qué va a destruir? ¿La casa de vuelta también? Hundo ¿Por qué no puedo hacer eso? Entonces si no puedo hacer un keep Vamos a hacer otra casa Eso no entendí por qué Uy Se me viene un mega zeppelin Eso va a ser durísimo Vamos a rolear dados de vuelta Me voy a hacer una casa Que ahora puedo Mirá la cantidad de esos que tengo Me van a reventar Puedo hacer un fences Puedo hacer otra house Por acá Y puedo guardarme esto Para tratar de hacer Ahora el outpost Ahí Puedo hacer No Necesito una piedra Para hacer el outpost Que barbaridad Pero puedo A decirte como puedo hacer el keep Vamos a hacerle eso Eso debería hacer bastante daño Acá se me acerca mucha gente al baile Vamos a tratar de atacar Que este se acerque Estaría bastante bueno también Podemos hacer una trampa De esto Vamos a poner la trampa acá adelante Vamos a rolear Y acá viene el boss Viene nuestro primer boss Uy para Se va directamente hasta ahí Acá se complica la mano Cosas que puedo hacer Nada Puedo hacer una valla Puedo hacer una vallita ahí Este lo van a reventar No creo que dure mucho más Acá tengo un bicho gigante Espero que esto Los empiece a atacar de a poco Vamos a rolear Me voy a guardar uno de estos Para hacer otra casa Igual estoy bastante complicado Mirá algo El coso de los goblins Cómo te va a atacar ahí Uy es durísimo esto No esperaba que sea tan complicada La cuestión Acá puedo hacer otra casa Y voy a tratar de meter Más torres de ahí Me generó otro dado esto Acá puedo hacer un keep Vamos a hacerlo Esto va a funcionar ahí Perfecto Ah esto se va yendo Por todos lados Es un zeppelin Que baja goblins Por todos el mapa Necesito muchas más torres Ahora tengo un mercado El mercado produce Un dado de oro Y el dado de oro Seguramente lo podamos usar Para hacer esto Pero bueno Por ahora no me interesa Hacer esto Así que voy a rolear Ya se me está destruyendo esto Así que voy a estar Bastante complicado No tengo como repararlo Este escozo Me sigue bajando goblins Dudo mucho Que pueda aguantar Esta estación Bastante básico Por ahora lo mío Vamos a rolear No me salen dados De daño encima Bueno Ahora vamos a empezar uno Y vamos a plantearlo De otra forma Vamos a ponerlo Me parece de las casitas Más cerca Y no tan allá adelante ¿No? Este Porque en definitiva Acá es donde van a terminar frenando Bueno vamos a Vamos a arrancar uno nuevo Vamos a arrancar uno nuevo Vamos a rolear Vamos a terminar de morir con esto Vamos a ver como se pierde Hemos llegado a 40 ahí Destrucción En 12 minutitos tuvimos eso Te va las estadísticas Y vamos a darle a New Game Ahora que ya sabemos las bases del juego Vamos a tratar de armarlo lo mejor posible Lo primero que necesitamos es hacer una casa Atrás de la casa vamos a poder hacer Estructuras O sea que podemos hacerla acá Y acá al costado podemos hacer torres Que sean lo suficientemente buenas como para estar acá Podemos hacer todos acá alrededor Roleamos el lado Puedo hacer otra casa más Bueno dale Vamos a otra cosa Otra casa por acá Tengo que bajar Con los hechizos Vamos a hacer otra casa ahí Con el hechizo tengo que cortar esto Para poder hacer cosas después Dale en serio Bueno vamos a hacer otra casa más Vamos a rolear Con esto podría hacer un workshop Me falta uno de piedra Con esto puedo usar el cat Para quitar cosas de acá alrededor Como esto Y podré empezar a hacer otra casa también Juego en los vlogs Todavía no tengo ni siquiera un coso Bueno porque con esto por lo menos puedo hacer un workshop Vamos a armar el workshop Y lo vamos a hacer acá Eso me va a dar un dado más Y está protegido Ahora espero poder Bueno Sigo pudiendo hacer casas nada más Pero necesito Guardarme uno de estos Porque necesito de daño A ver si puedo hacer dos torres Sería un golazo Bueno Una por lo menos puedo hacer Vamos a hacer una torre Y la vamos a hacer acá Podría haberlo hechado acá al costado Porque si no después Se la pones arriba Y se te complica Porque en realidad no podés rotar acá Entonces no entiende el juego Que querés ir al otro casillero Entonces se complica para poner más Vamos a hacer un roll Puedo hacer otra torre más Otro outpost Lo hacemos ahí ¿Eso por qué quedó más? ¿Undo? ¿Necesito una casa? Ah necesitas Acá o acá Solamente podés hacerlo Ok Listo Ya entendí Bueno Vamos a hacer un roll Tengo un dado adicional Gracias al workshop Es otro de reparación Podría hacer un workshop más Vamos a guardarlos Me voy a guardar este de daño Y vamos a ver que me sale ahora Me salen corazones nada más No lo puedo creer Vamos a hacer otro roll Mirá el goblin Ya me empieza a atacar ahí Me empieza a atacar el goblin Puedo hacer la piedra Así que tengo otro workshop Vamos a hacer otro workshop Vamos a hacer otro outpost Vamos a hacerlo de hecho Bajen ese goblin por favor Quiero hacer el tooljet Este es el que genera el granjero Que dispara Así que vamos a ponerlo Vamos a ponerlo por acá Vamos a ponerlo ahí Con estos dados Me guardo el de daño Y esto por si puedo hacer una casa Dame una madera Salen dos maderas Así que puedo hacer las dos cosas Y tengo más posibilidades De hacer trampas y eso Puedo hacer una trampa de esto Con este dado de acá Se lo vamos a dejar a este acá adelante Después vamos a hacer Una casa más Que la vamos a hacer Por acá Tengo que romper esto de acá Y puedo hacer otro outpost Que lo de hecho Lo vamos a hacer acá No, ¿por qué destruí eso? No Ahí te dejas No sé, no entiendo a veces bien Cómo te dejas hacerlo Y a veces no Tengo más hechizos Para reconstruir Para reparar Con dos cosas Estos puedo reparar también Y con esto Podría hacer la trebuchet Que de hecho lo podría guardar Y cuando tenga dos maderas Puedo hacer una trebuchet Necesito una casa conectada Para operar Y tiene mucha distancia Muy bien Lo destruyeron Bien, tengo mucho ahí Para aguantarlo Y están los workshops Que en cualquier momento Me van a ir dando más cosas Esto porque quiero hacer Un trebuchet Y esto porque Siempre alguno de daño Está bueno Estoy muy cerca De un outpost también Tengo el steel Puedo hacer una trampa Puedo bajar A uno de estos Por acá Vamos a rolear los dados No me gusta nada Lo que me tocó Puedo hacer un outpost Porque tengo esto Pero quería hacer el trebuchet Necesito uno más de madera Y esto por el trebuchet Necesito uno más de madera Entonces podría sacar esto Para hacer dos de madera ¿No? Un madera me tiene que tocar Me tiene que tocar uno de madera No lo puedo creer Vamos, dale Listo Destruida esa araña Puedo hacer un fence Pero ya no podría hacerlo De la madera Roleamos de vuelta Dale Miren Ahora sí puedo hacer el trebuchet Que tiene largo alcance Lo podría poner acá Por ejemplo Vamos a hacer el trebuchet Lo ponemos acá Roleamos dados Destruido Destruido Tiramos el trebuchet Destruido ese Está bueno Porque tengo mucho alcance Puedo hacer un menjir Esto nos va a dar un dado mágico Cuanto más lejos estemos Mejor Vamos a poner por acá De las estructuras Roleamos Esto nos va a dar un dado En tres turnos Este está recargando No tira todos los turnos Me voy a llevar Uno de daño Y otro de daño Una balista Mirá la balista No, son demasiados dados No llego con eso Pero podría guardar Para otro trebuchet No, eso Guardemos una madera Podría poner un outpost más También Estaría mal Creo que acá va a ser mejor Nos va a venir mejor acá Debería hacer fences también Como para tener mejor defensa Y que no me destruyan esto Este nunca pudo salir de ahí Me da una bronca Este me dio el dado Me dio una planta Podría hacer granjas también Para tener más dados Esto ¿Por qué lo tengo guardado? Quiero hacer otro trebuchet Entonces Vamos a sacar esto Estos maderas Me dieron una luna Con una luna mucho No puedo hacer por ahora Sí, el ice spire Estos son trampas Freeza a los enemigos Alrededor durante dos turnos Me gusta Me gusta eso Podríamos frizar acá Durante dos turnos Que no hay casa Podría hacer otra casita más Por esta zona Y roleamos Me voy a guardar una madera Y voy a hacer otro trebuchet más Por acá Por ejemplo Eh, dale Madera Buscamos madera Obvio que no No tengo madera Qué mal esto Porque acá no puede salir El fulanito de la casa Porque está Está como atrapado ahí Eh, por acá debería salir El granjero O lo tendría que haber hecho Por acá adelante ¿No puedo destruir algo? Quick repair Tengo algo roto Esta casa Le pegaron bastante Bueno Eh, que tengo Tooljet Este entonces Se lo podemos poner por acá Para que salga el granjero Cuando haga falta A bancar la parada Vamos a ponerlo acá Quiero más maderas Que no consigo todavía Uh, se me va a venir El fulano este Que es durísimo Plante Eh, casté una ilusión De una planta distractoria Para los eneminos Enemigos Vamos a poner una planta distractoria Disuasoria Acá Eh, roleamos dados Con este de la magia Podemos hacer un montonazo de cosas Acá está el granjero ya Por ejemplo también Tengo un rayo Con el rayo puedo hacer Un generador Provee una capa de energía A los edificios Guardémoslo Y a ver si me sale un corazón Uh, me podría haber guardado A la madera Que bobo Me salió un corazón Así que puedo hacer el escudo A los edificios No es una mala zona esta Para hacerlo Y por lo menos Están escudados Esos edificios de ahí Eh, necesito una madera Porque quiero hacer más trebuchet Hay demasiada gente en el baile Bien, una madera Me sirve Guardémosla Se viene el goblin Se viene el boss Bueno, estamos tratando De hacer lo mejor posible ahora Pero igual Pero igual Está complicado Uno, bajan goblins a lo pagote Tengo que bajar en algún momento El teleférico ese Bueno, te voy a hacer un trebuchet Ok Pongámoslo acá Pongámoslo acá Que dijimos Que siga funcionando ahí Y encima gana escudo Eh, que tengo para hacer Un outpost más Ponemos outpost ahí Necesito un coso para reparar esto Acá tenía un hechizo de quit repair Food illusion Distrae a las bestias enemigas Durante algunos turnos Este tengo un cat para sacar cosas Esta casa no la estoy usando para nada Y tengo un quit repair Con dos de reparación Que por ahora no tengo Cortame esto Y con esto Puedo hacer otra Otra trebuchet Pero Paremos por ahora Vamos a hacer más torres Puedo hacer una trampa Con esto Solamente Pongámosle una trampa A este por lo menos Para retrasarlo un poco más Porque se me va a complicar La momia La vida Si no Con esto Vamos a tratar de guardar esto Para tratar de hacernos Un gozo Tengo sol Mirá Estoy de tratar de Usar eso de ahí Tengo un sol Podría tener otro mengir También, eh Con dos piedras Bueno Roleo de vuelta Esto para hacer otro escudo Tengo un skull Tengo una calavera Para hacer trampas Es eso Puedo hacer un fence Puedo hacer otro escudo De energía Guardémoslo ¿Para qué Hago guardado estos dos? Para hacer un Bueno, espera Porque puedo hacer un tooljet con esto Ojo Supone que puede salir un farmerito Ahí Puedo hacer otro escudo Pogámosle otro escudo A acá Esto 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 OK No puedo poner un shield Ahí Ahí sí Pero rompí el otro cosa. Bueno, es lo que había. Puedo hacer una trampa de hielo. Pongámosla por acá de vuelta, contra estos bichos. Y necesito hacer más torres, evidentemente. Sácame esto, déjame esto y hagamos más torres. Puedo hacer otra trampa con esto, Steel. Pongámosle la trampa ahí, a este. Puedo hacer un farm, que esto me daría un dado. No sé si gastar los recursos ahora, pero bueno, entre gastarlos y rolear, da igual. Cuánto le queda a esto. Después tengo que ver acá a la izquierda si puedo reparar algo. Si puedo pegarles con los hechizos también. Demasiada gente. Podrá guardar un dado de reparación. Necesito una madera y uno de reparación. Madera, bien. Hago otro outpost. Este me tiró otro dado. Podría hacer otro granjerito más, pero vamos a hacer un outpost. No, rompí la casa. Un dos. ¿Dónde lo puedo poner? No me quedo sin casas. Va a remover una unidad, dice. Está obstruido ahí. Uff, qué complicado, porque me destruyeron varias casas ahí arriba. Entonces toda esa zona ahí arriba estoy complicado. Me faltan casas. Voy a hacer un tooljet ahí. Bien. Roleamos todos los dados. Me produjo un dado más. Food Illusion. Tengo un cat que me interesa muy poco. Tendría que hacer más torres. Estoy bastante complicado. Así que tengo mucho escudo acá, pero bueno. Puedo hacer otro menhir. Voy a hacer un menhir bien lejos. Cosa que me tiré más dados después. Uy, cada vez menos torres tengo, pero eso es tremendo. Vamos a hacer otro tooljet. Otro fulanito que salga de ahí. Péguense, váyanse a las piñas. Estoy quedando sin torres. Pero tengo una cantidad de dados, eso es bueno. Bueno, vamos a hacer un outpost. Y me necesito hacer casas también. Por favor. Me destruyeron la casa, entonces ahí me desactiva todo eso. Ah, voy a necesitar hacer una casa. Pero he usado para el cat eso. No tengo cosas para reparar tampoco. Bueno, a ver, house. Reactivamos esos, bien. Puedo hacer una trampa. Vamos a hacerle la trampa a esto. Go. Sigue tirando goblins a este fulano. Ah, mirá la cantidad de goblins que tengo ahí alrededor. Voy a perder de vuelta. Igual le cayeron unas catapultas tremendas. Vamos a hacer el house. Y reactivamos todo esto. ¿Qué más puedo hacer? Nada. Listo. Roll. Tengo que reparar. Este me lo puedo guardar. Tengo que reparar esto. Si o si, porque me voy a morir. Tengo dos lunas. Tengo el ice spire que esto los distrae. Por acá, por ejemplo. No puede ser la cantidad de goblins que hay. No, mirá. Tengo el horror. Bueno, quick repair. Con esto puedo hacer una trampa, creo. Quick repair. De este edificio. Poco y nada, también. Este es un skull. Puedo hacer una valla, ¿no? No, voy a perder de vuelta. Qué difícil que es el jueguito. Es re duro. Bueno, todas las catapultas por lo menos. Con esto puedo hacer una trampa. Este se quiere acercar. Va a volar en mil pedazos. Lo mismo por acá. Acá puedo hacer un tooljet también. Bien. Que salga un granjerito ahí. Y acá para un quick repair, por ejemplo. Siguen destruyendo cosas. Es mucha gente esta. Bueno, bien. Comida. Para que se distraiga. Ah, tiene que estar cerca de una planta ilusoria. Vamos a ver acá. Hay una. Ahí está. Sí. A ver si lo podemos reventar esto con un par de... Bueno, los goblins. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Un quick repair acá. Muy bien. Roleamos. Bueno, ahí me siguen destrozando todo. Dale, por favor. Que se muere eso una vez por todas. Me dio un dado más. Puedo hacer una house. Vamos a hacer una house ahí. Y puedo hacerle... Meterle un outpost. No, pero... Caigo, me levanto. Cada vez que le quiero hacer lo mismo. Role dice. No, mirá lo que pega a este fulano. Mirá esta trampa de ahí. No, me destroza con bombazos ahí. Bueno, se empezó a complicar de vuelta la cosa. No puedo construir nada. Foodilusion necesitaría una planta ilusoria. Lámpara. ¿Dónde se tiene que castear? Ah, en una planta ilusoria se tiene que castear. Ok, no tengo planta ilusoria ni de casualidad. Porque no tengo luna. No puedo construir nada con esto. No lo podés creer. Bueno, roll. No, me van a destruir. Uh, tengo doble martillo. Tengo un quick repair. Vamos a tratar de bajar este de alguna forma. No sé cómo. Eh, puedo hacer un outpost. Sí. ¿Roll? Fue durísimo el juego. Siguen cayendo goblins. Siguen cayendo goblins. Y este me sigue pegando y no sé cómo bajarlo. Una torre de cañón. No puede pegar al lado, pero tiene que tener una casa al lado conectada. Y puedo pegar todo ahí. Ok, está bastante bien ubicada, creo que. Puedo hacer una fence. Sí. Roll. No. Me están destrozando estos pedazos. Uy, le gané el. Pará. Le gané al goblin. Pero no le gané a este. Que me va a destrozar igual, eh. Dame esto. Dame una wall. Ay, no la puedo poner adelante este. La wall. Me quedaron ahí adentro estos bichos. No sé cómo lo voy a bajar. Pero por lo menos le pude ganar a uno. El food illusion no lo puedo sacar. A ver. Ay, perdí. No, perdí. Por un turno más. Ay, porque no le pude destrozar a este. Que es durísimo. Pero qué divertido que es este juego. Y le podemos ganar al Zeppelin Goblin, eh. Que nos cambiaba de estación eso. Uf, qué bueno que está el juego. En Lucky Town, eh. Bueno, muy interesante. Este da para jugarlo duro y tendido. Da para tenerlo mucho más estratégico. Esta fue mi primera impresión. Fue la, creo que la tercera vez que lo juego esto directamente. Así que, este, ahora ya con una idea más de cómo te pueden venir los enemigos. Donde te pueden atacar. Donde te conviene poner las casas. Poner con defensas adelante. Cosa de que nos da una posibilidad de un turno o dos más para poder dispararle a los enemigos. Tratar de que estén en una misma zona. Ir haciendo, imagino, torres por zona. Para que les vayan disparando en un turno. Porque, imagínate, estos por turno. Le puedan disparar varias veces al mismo. La verdad que me gustó muchísimo, eh. La idea de este juego. Así que hasta acá llegamos con el like. Y también espero que a ustedes les haya gustado. Y nosotros nos vemos la próxima mañana. Con otro juego indie. Adiós. Adiós. Adiós.